Bueno, y esta es la tercera entrega de la economía física. Estamos llevando a cabo este capítulo y los dos anteriores como parte de la idea general de representar una sociedad ideal, es decir, lo que debiera ser una sociedad ideal, y entender cuánto nos hemos estado distanciando de esa sociedad ideal sin siquiera haberle cambiado el nombre, es decir, fingiendo que es lo mismo y que era lo mismo que estaba sucediendo años antes cuando todo realmente ha sido trasladado. Conceptos, ideas y supuestas leyes de la economía, todo ha sido corrido y corrido y corrido hasta no ser en este momento identificable con respecto a su terminología original. Debemos aclarar que en general la economía o las leyes, las supuestas leyes de la economía, más que leyes en sentido físico, como lo consideríamos en ciencia física, etc., etc., en las ciencias más exactas, son realmente leyes impuestas en el sistema judicial, aunque después pretenden ser disfrazadas de leyes naturales, pero realmente lo que encausa la economía tal y como la conocemos son leyes judiciales, del sistema judicial. Sencillamente son leyes fabricadas por el hombre, no leyes que existan realmente. Incluso leyes más razonablemente físicas, como sería el caso de la ley de la oferta y la demanda, pueden ser completamente cuestionadas. Y no digo que en determinado momento la ley de la oferta y la demanda, bajo condiciones de la empresa atomizada, que existió muchísimo tiempo atrás, no funcionara y no fuera realmente, más o menos, ley casi de la naturaleza. Pero actualmente los mezcados, todos han sido secuestrados por los grandes oligopolios, es decir, y esa supuesta ley de oferta y la demanda funciona de forma bien ridícula, funciona realmente traída por los pelos y no en la realidad. Los precios realmente, señores, son manipulables, y cuando los grandes capitales internacionales intervienen para llevarlos en una dirección, terminan llevándolos, quizás el mejor ejemplo es el del petróleo. No es posible, ni sucedió nada para que el petróleo en determinado momento costara 150 dólares el barril y de pronto bajara a menos de 50. Es decir, eso fue una maniobra de estos grandes capitales internacionales para tumbar el precio del petróleo. Nada había sucedido que justificara esa caída tan drástica del petróleo. Sencillamente fue manipulación pura. Pero como eso podemos tener el problema de la vivienda con precios exuberantes que nada tienen que ver ni con el costo de producción, ni con ninguna cuestión racional dentro del sistema económico si el sistema económico fuera sano. Así pues, los precios de la vivienda, al igual que los precios del petróleo, son precios completamente manipulados, secuestrados, son mercados secuestrados por grandes intereses oligopólicos que pueden hacer lo que les dé la gana con esos precios, especular como les dé la gana con ellos. Sencillamente todo hoy día es especulación y esos precios son especulativos, no precios reales, ni precios que se formen a través de los verdaderos costos de producción de las cosas que se están vendiendo o se están poniendo en precio. Así pues, aún la ley de la oferta y la demanda, hoy día bajo condiciones oligopólicas, es literalmente cuestionable su funcionamiento. No digamos ya otras leyes financieras, etcétera, etcétera, que dan derecho a determinados trabajos internos de las instituciones financieras para hacer literalmente lo que les dé la gana a cuentas de la población. En fin, comencemos por entender que los precios de los artículos pudieran ser calculados y pudieran servir de base para ser el fundamento de un sistema de precios reales, reales. Pero sencillamente se prefiere estos precios flotantes supuestamente amparados en la ley supuestamente de oferta y la demanda que vuelvo a repetir, una vez que los mercados no están completamente atomizados, ya no funcionan. Sencillamente para especular alegremente con todos esos valores y ponerle los precios que les dé la gana a los que están detrás de estos mecanismos. En realidad, toda empresa cuando está funcionando, incluso estos oligopolios, tienen que hacer obligatoriamente cálculos de los costes de producción. Es decir, cuánto cuesta producir esto, cuánto cuesta producir aquello. De tal forma que el costo real de un artículo puede ser perfectamente determinado sobre la base de esos mismos cálculos. Y eso no afectaría nada el funcionamiento del capitalismo. Es decir, poner precios razonablemente cercanos a lo que realmente representa los costes de producción justos. Y vamos a enfatizar la palabra justo. Es decir, los costes de producción justos representan buenos salarios para los obreros, incluidos dentro de esos costes de producción, buenos salarios para los ingenieros, buenos salarios para los managers. Es decir, todas esas cosas podrían estar siendo incluidas dentro de esos precios y costos de producción para satisfacer realmente a las personas que participan en el ciclo productivo y darles su debida recompensa, que es lo que se busca en el capitalismo. Sin embargo, todo eso es tirado a la basura. Es decir, se dan salarios paupérrimos a los trabajadores, incluso los trabajos más calificados son cuestionablemente pagados muchas veces salvo los que están en las pandillitas centrales, pero incluso los ingenieros de la periferia, etcétera, etcétera, no les toca nada o casi nada del gran banquete y el mecanismo usurero financiero es el que se lleva la gran tajada en todas estas cosas. Para poner un ejemplo, digamos, una casa, posiblemente una casa en este momento cuesta, una casa media, que aspiraría una familia normal, más o menos razonablemente pequeña, no vamos a decir una familia inmensa, una familia. Bueno, esa casa posiblemente está hoy día, materiales gastados, salarios pagados, etcétera, etcétera, alrededor de los 60, 70 mil dólares, no sabríamos decir exactamente cuánto, pero de por ahí no pasa. Sin embargo, sale al mercado ya con un valor bastante por encima, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que todavía eso pertenece a la ganancia del grupo que se dedicó a hacer la vivienda. Entonces, después viene la apuñalada final, es decir, esa casa que costó 60, 70 mil pesos hacerla, o sea, la mercaba 120, 130 dólares a la venta, ¿no? Ya no, ya ni siquiera eso, porque eso estaba más manipulado todavía, pero supóngase que saliera ese precio. Después viene el sistema bancario, ajeno completamente a todo el proceso este productivo, y el hecho de que la casa desde el terreno llano hasta la casa terminada costó tanto o más cuánto, no, no, el sistema ese coge el precio final donde está incluida las ganancias justas de aquellos que de verdad las construyeron incluso los empresarios que las construyeron y consiguieron todas sus ganancias justas, ¿no? Es decir, el que organizó el proceso productivo, etcétera, etcétera, el dueño de esa empresa, bueno, pues tiene sus méritos y está dando trabajo a los obreros, etcétera, toda esa gente tiene méritos. Entonces, viene el sistema bancario, y te presta al 5 o al 6%, bueno, cuando usted saca al 5 o 6% de interés anual durante 30 años un préstamo, pues, sencillamente está pagando otra casa, una casa finticia, además de la casa normal que usted pagó. Bueno, ¿por qué se produce esa mecánica? Bueno, pues porque lo hemos permitido legalmente, señores, otras muchas hubieran sido las posibilidades para que esa casa llegara al ciudadano y el ciudadano pagara solamente los, digamos, ciento y tantos mil pesos con tremendas ganancias para los constructores, pero ninguna ganancia para ningún mecanismo ajeno, y eso sería bastante más justo que lo que tenemos hoy día. Pero no hay aún peor, podemos garantizarle que en este momento el mercado de la vivienda está secuestrado, es decir, cuando vino la gran crisis es para que con la cantidad de casas que quedaron disponible, una casa costara 25 o 30 mil pesos en el mercado, es decir, con pérdida, por supuesto, pero 25, porque las leyes de la oferta y la demanda así lo determinarían, esta gente se las arregló para secuestrar el mercado, secuestrar las casas, etcétera, etcétera, no darlas a la vista, hacerlas aparecer como que no estaban en default todavía y hacer lo que les dio la gana para sostener los precios, no solo para sostener los precios, sino para incrementarlos hoy día. Ya las casas están saliendo hoy día a precios de, es decir, por ejemplo, en esta área del dólar unos 300 mil dólares y ya de pronto en unos meses, no sé qué cambalache finales hicieron y esas mismas casas que estaban saliendo a 300 mil dólares ahora están saliendo a 500 mil dólares, es decir, todo un sistema especulativo, todo un secuestro de mercado para lograr que las casas valgan lo que les dé la gana. ¿Quién paga al final? Bueno, señores, ¿en qué las compra? Que va a ser esclavo toda la vida pagando esa casa. Cuando un ciudadano normal tiene que pagar medio millón de pesos por una casa y cuando recibe el préstamo termina pagando un millón de pesos, está claro que es un esclavo de por vida, ya no es una persona normal. ¿Cómo se produjo el milagro de que una casa de 60 mil pesos o 70 mil pesos en coste de producción, más coste de terreno llegue a valer un millón de dólares para el ciudadano que la va a comprar directamente? Pues, ese es el milagro de la especulación, ese es el milagro de la usura, es decir, estamos frente a un mecanismo que nos está robando desde por la mañana hasta por la noche y bajo mecanismos legales, entre comillas, pues ese robo es permitido. Señores, no nos engañemos, hace mucho tiempo que con el mismo nombre se nos está vendiendo otra cosa. El capitalismo original era un capitalismo con empresas atomizadas que ninguna tenía poder para controlar el mercado y esas leyes de oferta y la demanda, no vamos a decir las otras que quizás nunca fueron leyes más que leyes jurídicas, sino estas leyes que parecen ser realmente naturales como la oferta y la demanda hace rato que dejaron de ser y están manipuladas también igual que todas las demás cosas. Entonces, ¿qué queda de la economía o de las leyes de la economía? Pues no queda nada, nada más que el capricho de los que decida a puertas cerradas hacer lo que les da la gana. Así pues, de una vivienda que usted pudo para compensar los sacrificios de lo que la construyeron, recibiendo buenos salarios esos obreros, recibiendo buenos salarios sus ingenieros, sus arquitectos, etcétera, etcétera, recibiendo buenos salarios sus managers, más que justificados, obtener, digamos, una casa que costó el coste de producción 60, 70 mil pesos, que esa gente logre 100, 100 y tanto, incluso 150 mil pesos si es una ganancia realmente de un 100%, incluso más para compensar ampliamente su esfuerzo y sacrificio productivo, bueno, pues un sistema intermedio y intersector de esos valores no las termina poniendo en el mercado a un millón de dólares graciosamente. Es decir, si eso no es robo, que baje Dios y lo vea. Y como hemos explicado anteriormente, esto es posible por la colusión, por la colusión de los sistemas, del sistema político que nos estamos gastando, que ya está completamente distorsionado y atrofiado con estos grandes intereses bancarios mundialistas. De no ser así, se generarían leyes para defender al ciudadano de esta inmensa estafa en lugar de generarse leyes para propiciar la estafa, que es lo que estamos viendo en este momento. Así pues, como vemos, esta colusión político-financiera está diseñada para extorsionar al ciudadano, para secuestrar los mercados e imponer los precios que les dé la gana con independencia de las necesidades de la sociedad. Este sistema es antisocial completamente. Este sistema está fuera del control de la población y por lo tanto no tiene nada de democrático con independencia de lo que se nos quiera hacer ver. Como vemos, esto es un sistema completamente fuera de control de la población. Es decir, la población no tiene ni voz ni voto en estos subterfugios, no tiene ni voz ni voto en lo que se pueda producir alrededor de los precios, aunque sencillamente estos precios están completamente secuestrados y manipulados por una mafia internacional globalista que viene y altera completamente con su poder financiero, altera completamente los precios reales de las cosas en detrimento de la población que es la que sufre todos estos problemas. Así pues, mucha tela por lo de contar. En próximos capítulos trataremos de continuar esto porque este tema como ustedes ven es inadotable. Esperemos poder hacerlo sin mayores dificultades. Bueno, los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!